En este momento tenemos el agrado de contar con la compañía de Hernán Fernández, él es director comercial de esta empresa Curepa Acue, que está justamente participando en esta ocasión de la quinta edición de la Expo Pioneros. ¿Qué tal Hernán? Un gusto saludarte de parte de la RCC. ¿Qué tal? Un gusto, un placer la verdad estar acá en la Expo Pioneros por primera vez desde lo formal. Ya hace dos años trabajando intensivamente en Paraguay, en campo, produciendo en zona La Patria, en el Chaco Paraguayo. Y bueno, tratando de traer lo que humildemente uno puede aportar granito de arena a esto que es la gestión comercial y financiera en el mercado de granos, que es lo que a mí me toca hacer hace 17 años en Argentina. ¿Y de qué más o menos trataría esta charla? Esto se enfoca claramente en la producción agropecuaria, viene también de parte o como parte de una invitación de parte de la PACS también, entonces, en ese sentido, ¿qué podemos comentar? Sí, primero un agradecimiento a la PACS que me convoca acá formalmente a hacer esta disertación. Y bueno, vengo un poco a hablar del mercado de granos en el contexto actual, de qué depende realmente el valor de los granos y qué se hace en estos contextos. Que debo decir que en este particular contexto está especialmente complejo el sistema geopolítico mundial de la mano de guerra entre Israel y Hamas en la franja de Gaza, Irán e Israel bombardeándose mutuamente, altísimas tasas de interés en Estados Unidos, la guerra entre Rusia y Ucrania que nunca termina. Todo eso, aunque parezca mentira, yo siempre le digo a los productores, con quienes trabajo hace muchos años, eso es realmente lo que altera los precios de los granos, el contexto está absolutamente incierto y puede salir para cualquier lado. ¿Qué quiero dejar claro con esto? Y por ese lado voy a ir en la charla. Diría que hace no más de 20 años, nuestros activos que producimos en el Chaco paraguayo, en Paraguay, en Argentina, como hoy tizagrícolas, soja, maíz, trigo, se han convertido en activos de riesgo con los que hay grandes inversores que especulan. Gente que hoy sale de cobre, vende cobre, se pasa a petróleo, mañana sale de petróleo y compra soja. Son gente que busca obtener diferencias especulando con grandes volúmenes de dinero en el mercado de cereales más grande del mundo, que es el mercado de Chicago. ¿Por qué digo esto siempre? Porque lamentablemente nos ha complejizado el contexto. Todo este juego a veces genera bajas o subas que definitivamente no se justifican por si llueve o si no llueve, o si China compra o si no compra. Estamos metidos en el entorno financiero global, nos guste o no. Entonces solemos intentar anticipar el futuro de los precios, armándonos conjeturas verosímiles, pero no siempre reales, en nuestras cabezas, como productores agrícolas que somos, siempre con una panza alcista, digo yo, siempre la sensación es que va a subir por algún motivo, y no siempre es real, y depende de factores que no manejamos definitivamente. Motivo por el cual lo que podemos hacer es tomar decisiones para defender el resultado en las empresas y dejar de lado las conjeturas. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores, Classic Motos.